Después vamos a ver los precios, pero estoy seguro de ser carísimo Espero Que si no estamos haciendo... ¡Estoy pedo! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hacer un unboxing de cápsulas De stickers en los que puede salir 9Z Vamos a eso La peor de intro era Bueno, para los que no sepan, 9Z entró en la mayor Que ese vendría a ser el mundial De Counter Strike Es el único equipo que yo sepa argentino En entrar a un evento tan grande Entró y se fue Sí, pero bueno, entramos Y bueno, el obelisco, la reta Lo tiñó de violeta Cuando ganamos Digo ganamos porque, bueno, 9Z representa a Argentina, ¿no? Y yo soy argentino, papá Así que, en honor a eso La pegatina holográfica de 9Z ¡Ojo! Trae el obelisco No, 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 símbolo argentino a más no poder Quiero esta skin Bueno, esta pegatina Así que voy a intentar abrir 8000 cápsulas pedorras Hasta que me salga la puta pegatina de mierda esta La glitter está linda también Esta, de hecho, me gusta más que la anterior Si no fuera porque tiene el obelisco Y después está la básica, ¿no? Que es simplemente, bueno, lo... ¡Uh! Está la dorada, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! Amigo, la versión de oro Con el... No, no, no ¿Qué probabilidad hay que salga esto? ¡Cero! Ah, bueno Está ahí de adorno Porque no la vas a sacar jamás, ¿verdad? ¡Piola! Ok, vamos a empezar Vamos a abrir el primer paquete A ver qué sale Por favor Del 9Z para empezar Empezar bien Bueno, empezamos una verga ¿Qué es este equipo? No sé qué es Ni entiendo lo... Vamos con lo siguiente Así hasta que salga la dorada de 9Z, ¿eh? Hasta esa no paro ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh! ¡Uy! No, otra vez la misma ¿Cómo se llama este equipo? Antwerp A saber ¿Ponemos algo de música? Ponemos una música épica Esa hora Ah, es la ciudad del mayo Madre mía ¡Oh! Amigo, fue poner música y salió Ok, la básica No es especial Pero, eh, a la tercera Bastante bien Dale, dale, loco Con brillito ¿Algo? ¡Ay, ay, ay, ay! Están cerca Tiene un efecto atrás Raro No sé, vamos con lo siguiente A ver Así hasta que salga la dorada ¡Ay, boludo! Pese a dorada Y me salió al lado la normal Uy, pasó una violeta ¡Oh! ¡Ojo! ¿Esta es violeta? ¡Eh! Voy a ver cuánto sale Cada cápsula de estas son 115 pesos Si está la vendo en Steam ¿Cuánto me ofrecen? ¡Eh! Word 200 pesos ¿Cuál es? Aquí es 100 pesitos Boludo, me gusta, me gusta Esto de lanzarse temprano A analizar el mercado Renta Vamos a abrir ¡Oh! Ay, amigo Me dolió Me dio dolor de cabeza Gritar así ¡Amigo! Estoy teniendo buena suerte, ¿no? Más barata que la cápsula Me estás cargando Y tiene glitter Pero anda a cagar Siguiente Yo sé que la dorada De nuezeta debe valer millones, amigo Sale esa Y me hago rico O sea, me salió Word El unboxing Gano plata Y me compro una casa Para mi vieja, ¿entendés? Después vamos a ver los precios Pero estoy seguro de ser carísimo Espero Pero si no Estamos haciendo ¡Estoy pedo! Perdón Por favor, Diosito Por favor, Diosito Quiero estar más cerca del Ferrari Me compro el Ferrari Me compro el Ferrari ¡Mil peso! Bueno Me alcanza para Comprar una foto Un Ferrari Una doradita más Me sirve igual, ¿eh? Ok Vamos a tener una de cada De cada equipo Nos quedan cuatro Estas cuatro Les tengo mucha fe Ok, una mierda Uno, dos o tres, gente Un numerito, a ver Confío, confío en ustedes Ok, dos Todos dicen dos Amigos, están todos de acuerdo con el dos El primero que dijo dos ¿Quién fue? Fue Calita Ok, Calita Si sale la skin dorada de nuezeta Te la regalo Corta Uff Lo intentaste, amigo ¡Qué ricocho! Hacen una mierda ustedes En el chat Última de la tanda de 15 Que estamos abriendo por Para empezar, digo Ahí está Abre el paquete ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Uy! ¡Epa! Bueno, Violeta Me gusta Con glitter Vamos a abrir De esta vamos a abrir 10 10 15 Pum Ok, tenemos 15 Pero estas son de firmas O sea, que es mucho más difícil Que nos salga la que nosotros buscamos Que es la de Luken A ver, abrí paquete Acá tenemos De las nueve Z Son cinco en total, ¿no? Sí, son cinco De Rocks Que está muy fachero el logo De Luken Max DGT Y David Yo quiero especialmente la de Luken, amigo La de Luken Facherarda Me sirve una locura Mirá, también están con glitter Ojo Están con glitter Y después está la versión holográfica, creo, ¿no? A ver si la encuentro Mirá, acá está Con el Con el oberisco Que está tapado por la K de Luken Hijo de Pu Y después el último El dorado Y el más importante Mirá lo que es eso, papá Mirá lo que es eso Esto debe valer Dos o tres mansiones Por ahí Abrir contenedor Vamos a abrir la primera Alistair No sé quién es Ni me interesa, loco Me chupa huevo tu firma Dame la de Luken No puedo creer Amigos, ya está No hay más unboxing Gente, hasta acá el video Los quiero un montón Besito Nos vamos viendo en el próximo video Adiós Con glitter, boludo No puedo creer O sea, qué probabilidad hay Quiero ver el precio, amigo ¿Soy rico? ¿Pero qué pasó, amigo? La inflación de Argentina ¿Qué es esto? Bueno, en mi corazón es más valiosa, gente Bueno, vamos a abrir los que faltan A ver si sale algo mejor Pero la verdad que yo ya estoy contento Con esa firma yo Estoy contento Uh Está facherita la firma Uff ¿Qué cantidad de jugadores nuevos? Que no conozco, amigo No sé quiénes son Uh Están facheros igual, eh Hay que decirlo ¿Por qué sale? Eh... Una cagada Me gustaría abrir cajas Pero no vamos a abrirlas hoy, creo Vamos a abrirla otro día Y jugar al counter ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Glitter también! Amigo, a ver este cuánto vale Soy 200 pesos más rico Está muy bien Aparte es re fachera, amigo Se ve re piola Aldo símbolo Bueno, me quedan 4 A ver, gente Un número del 1 al 4 En una de estas tiene que estar La firma de Luke en dorada Lo presiento Facu 3, ok Facu Si sale, te la regalo Es tuya F nomás Del 1 al 3 ¿Quién viene ahora? 2 Simplemente Anita A ver, simplemente Anita Te tocará o no El premio mayor ¡Epa! Bueno ¿De quién es la firma? Ah, David Eh, David, amigo Tenemos tu firma Tenemos la mitad del equipo Y encima glitter, boludo Gente, voy a pensar Un número del 1 al 100 Y el que le pegue Voy a abrir la caja al sonón Y si toca Se lo regalo A partir de Listo Donato 1621 El número era 92 Este va para vos, amigo Si toca algo dorado Dorado y que digas lo que en el nombre Es tuyo Vamos a darle Opa Ahora sí Hay que conseguir La pegatina de 9Z Dorada Vamos a abrir Ahora no firma Sino cajas de stickers normales ¿Cuántas compramos? 15, ¿verdad? ¿En quién se debe salir? Quiero pensar Ahora sí Tenemos 15 cápsulas nuevas Vamos a abrir la primera Ahora que sale ¡Ojo! Pasaron 3 logos de 9Z juntos Una mierda 4 y me la regalás Si sale dorado, loco Porque si no voy a tener que regalarle Es 15 a todos lados Porque obviamente va a salir Algo, está segura Aunque sea algo ¡Epa! Está linda Está muy linda 5 A ver, Dr. Igna Confío plenamente en vos, amigo Confío en la cal ¡Uy, amigo! Bueno, me sirve Pero está Estuvo muy cerca Eternal Fire Es zoolográfica ¿Cuánto vale esto? Por favor, que sea cara Por favor, que sea cara ¡Eh! ¡Una loca! Vale lo mismo que la otra que es roja Una lucarda Igual creen que está El logo de 9Z en dorado Son 9 las que quedan En las 7, ¿no? Es que claramente 2, 4, 6, 7 Acá tiene que estar Tiene que estar acá, amigo Ah, pará No, es 9Z, ¿no? 7 ¡Ay, amigo! ¡Tengo sueño! ¡Eh! Bueno Está planeado, gente Claramente Amigo, ahora tengo 8 ¡No! ¿Qué hice? Ahora no puedo abrir la 9 A ver cuánto vale ¡100 pesos! Pero vale menos que la caja incluso Anda a cagar Vamos con la octava Que era la novena en realidad A ver Es la octava ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Boludo No, esta no Quería la dorada 2, 4, 6 Elegí la que quieras No, no, no Abrí con vos con el mouse Tenía que estar la dorada Si no está la dorada Te echo Oh, no Así que te estás jugando todo un anda Te echo Pero del departamento ¡No! Bueno Ay, está cerca la dorada Estás cerca la dorada Así que te doy otra oportunidad Porque estás muy cerca Mirá que Vas haciendo la maleta No, no, no Dale, dale Tenía otra oportunidad Vení, vení ¿Pensabas que tenías la suerte del principiante? En una de esas Nunca abrí cajitas Yo abrí tres Y ya saqué una dorada No, no No, no Vení, vení, vení Abrí las que faltan Te las regalo Todavía podés remontar Tiene que salir algo mejor ¡Ojo! Bueno Violeta No está tan mal Brilla Vale 30 pesos O sea, la única que te salió Que no fue azul Vale una mierda O sea, literalmente Creo que no hay ninguna Que valga tan poco Siendo violeta Por Dios Moon ¿Qué estás haciendo? Me estás arruinando Por favor, abrí la que falta ¡Oh! ¡Ojo! Otra con glitter Tiene brillito Ey, está muy linda igual Está linda Está linda Pero no va a salir una mierda Bueno Eh, 300 pesos Ok, gente ¿Cuántas abrí ya? Como 30 Tengo un millón de putas pegatinas ¿Qué voy a hacer con tantas? Voy a abrir cinco más No sé Las cinco últimas Y rezamos a Dios El Counter Strike Que nos las dé Vamos a comprar nueve Por nueve Z Vamos a comprar nueve Compré las últimas nueve cajas Tiene que salir alguna de estas Si no sale Me rindo Me quedo contento Porque lo intenté Voy a poner la música más épica Que puedo encontrar en YouTube Inventario Tenemos nueve cápsulas Claramente hay que abrir la número nueve Claramente En la número nueve Tiene que estar la de nueve Z No hay otra chance ¿Listo, gente? Tres Dos Uno Let's go Ok Dale, carajo Ay, hijo de puta Está re linda esa Esta es la siguiente mierda Dame una buena La Héroe Z Héroe Z Dorada Oye, bueno Esta es la básica Me salió una sola pela Héroe Z Amigo Puta madre Me queda la última La última caja Estoy reciendo la energía Tranquilos La estoy acumulando La tengo en este dedo Con este dedo Voy a apretar el mouse O sea que Vamos a apretarlo todos juntos Todos juntos Lo entendamos Lamentablemente A partir de hoy Se come arroz Por lo que resta del mes Pero Tenemos una colección Muy bonita De pegatinas Que no valen una mierda Espero que Les haya gustado Si fue así Les olviden dejar su like Comentar Suscribirse Y comenten también Si les interesa Que hagamos un unboxing Como este Pero de cajitas Del counter Ahí lo dejo Abrimos unas 50 cajitas En cajitas Quien sabe En busca de un cuchillo Muchas gracias por todo Los amo Y nos vemos en el próximo Adiós